Muy buenas, gracias a ellos estoy bien, trabajando muy duro y fuerte, esperando que enero nos traiga muchos regalos, yo creo que me he portado muy bien, entonces a ver si nos sale algo para volver a los campos y disfrutar, espero que sepan los malagueños y malaguistas que estoy aquí en casa y feliz. Sí, sí, estoy trabajando solo y es verdad que no es nada fácil, hay que reconocer que trabajar así no es evidente, pero me machaco cada día para poder encontrar y volver a esta dinámica del colectivo, día a día que me hace disfrutar como futbolista. Yo no creo que el Málaga busque portero porque si fuera el caso ya hubieron llamado a mi puerta porque ellos saben que estoy aquí y lo he dejado entender varias veces que estoy dispuesto y disponible. Entonces ya la decisión es suya, yo trato de estar en forma y en cuanto si ellos lo ven necesario, ven que puedo aportar algo, me encantaría.